¡Suscríbete! ¿Darren, desde cuándo sos tan malo en los juegos? Desde que trabajas jugando, hazte para atrás. Te voy a hablar acerca de una película muy mala, pero es el crucero de las locas. No. ¿El crucero de las locas? El crucero de las locas. ¿Qué es? Es sobre... Un crucero gay. Ah, yo pensé que era una versión cómoda. Un crucero gay. Son dos tipos que se meten a un crucero gay por accidente. No puedo, no puedo reseguir a nadie. No, ya se acabó el episodio, ya se acabó. ¿Ahora qué? ¡Es sobre un crucero gay! Y después se juntan con un crucero de modelos porque uno se quedó sin gasolina o algo así. No estoy ni siquiera seguro de cuál es el plot de esa puta película, pero la cosa es que... Algo así pasa. Algo así pasa. O sea, la vi una vez en un domingo en el cable porque... Domingo, guau. Sí. Un domingo de películas. Ni siquiera quiero esforzarme en buscar qué ver. Es como que, ah, el primer canal. Eh... Las power y es como las noticias. Ah, ahí está. Hay informerciales. ¡Informerciales! ¡Oh! ¡TV Offer! Es algo raro. ¿Qué cosa? Yo cuando estaba más pequeño. ¿Más? ¿Ya es? ¿Más pequeños y más? Pues sí, yo mido como dos metros. ¿Qué te pasa? Sí, obvio. Un ochenta, por favor. Madre, la wiki de tu información va a estar toda loca, man. Sí, güey. Espérate, prende la pausa. Prende la pausa del episodio. ¿Qué pedo? Ah, no, ¿qué pedo? ¿Cuál? Ya estabas saludado, ¿verdad? Ah, ¿qué estabas hablando, güey? No sé, yo corté el episodio. Ah, mi wiki, güey. Ah, huevos, que tuve que estar toda loca. Espérate, espérate. ¿Quién es la wiki? ¿Quién es ella y a dónde la puedo conocer? ¿Por qué no me la han presentado? ¿Por qué no está con nosotros en este momento? ¿Por qué no nos ha reído a grabar? ¿Por qué no es host? ¿Por qué no es host con nosotros? Host. 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 Ah, ¿qué estabas? Ah, mi wiki, güey. Cuando alguien la quiera hacer, güey. Sí, me van una veinte. Digo... Dos diez. Que no era uno ochenta. Sí, güey. La verdad es que puedes medir lo que vamos a querer. Es que mira, o sea... Uno ochenta. En un episodio mido uno ochenta. En otros dos metros. En otros dos metros. En otros... En uno uno setenta. En otro uno veinte. Uno veinte. En otros cincuenta centímetros. En unos tengo barba. En otros diez pulgadas. ¡Pendejo, corre! Ya, valiste verga, güey. Ya, valiste verga. Pues sí, volviendo mi chiste es el crucero de las... Ah, pues mi chiste. Ah, huevos. La cosa es que el tipo, el como protagonista, que es un negro. Ajá, el prota. Así como para... Para que sea punk y negro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Afa! ¡Oh, lol! Se está masturbando y cuando termina, se sale a disparar esa mierda por la ventana y le cae a uno de los gays. Y están dos gays afuera cuando... Pero a uno le cae en la oreja. Y entonces lo voltea a ver y le dice... ¡Richard, por lo menos besame primero! Escares encima es el que se levanten. Sí, espérate que tengo que regresar. Escares donde hay un chiste así. Le dice... ¡Veo para abajo! Le dice... ¡Ven a comprarme la cena primero, güey! Ah, fue en los gays. ¡Go down! ¡Go down! ¿Qué pasó? ¿De repente le hiciste esto? ¿Ah? De repente le hiciste como... No puedo ver esto. ¿Yo? No, pendejo. No, destructivo. Hay un tesoro arriba. Y ya no pueden subir. Que no avisan, güey. Que no avisan. Que no experimentas. No, la verdad es que no importa. Es algo determinado juego. Sí. Es largo. Y vos nunca venís. Y Jaime no te está acá. ¡Uh! El juego, babos. ¿Por eso? ¡Sí! Ya que estoy hablando yo. ¡Oh! ¡Al fin! ¿Qué hay arriba? No hay nada, no hay nada, güey. Te quería joder, pero no salió. El infierno. El infierno está arriba. Y es el otro. A veces, a veces. ¿Qué tal? ¡Uh! ¿Y si el cielo estuviese arriba y el cielo estuviese abajo? ¿Y si el infierno estuviese arriba y el cielo estuviese abajo? No. No fuera súper de huevo. Ay, qué muchísimo. No sé. Haga mi caso. ¿Qué pasó? Haga mi caso. Haga mi caso. Ah. Yo pensé que era el único tonto que escuchaba una vocecita. Pero yo pensé que era el único tonto que podía jugar este juego. Verdad. A la verga, pendejo, ¿qué te cuesta? ¡Santo Dios! Ya valiste, verga, estúpido. Verga, man. Disculpa por no tener dinero y comprar consolas, pues. Es un fucking Wii, salió en el 2006. Solo Wii es que hay como tres Play 4, un Play 2, una computadora, un Xbox. Una docena de Play 4s. Una docena para regalar. Solamente en... Digo, dos juegos. Me sale un montón de consolas, pero un juego para cada uno. Un juego para cada uno. Un juego para cada uno. Simón. Randa de Play 4 se me está jugando, se me está jugando el control. Fíjate. Si paraguas da un control más. Ah, huevón. Solo me tiró un pedo y salió otro. Que sí. Wow. Ok, ya no volví a tocar el teléfono. Sí, por favor. Ah, intesor, intesor. No me vuelvan a ganar el control, hermano. Lo vimos yéndose los mentes. Es donde nos guarda. Deja que te aplaste. Ah. Deja que te aplaste. Tiene que... ¿En serio? Sí. Si no, no puedes salir de ahí. ¿No me bajas a vida? No. Pues sí. Ay, que me maltratan ustedes. No, no saltes, no saltes, no saltes. Pégale. Ah. Vale, espérate que pase la chingadera aquí. Creo que no va a pasar. Saldado. Simón, no, wey. Tranquilo. Ah, ya la cagaste. Güey, ni modo. Fue tu culpa, fue tu culpa. Andate, wey. Ni modo, haz tú. Fue tu culpa. Güey. Fue tu culpa. Cállate. Shut the fuck up. Producción, repítelo, Marcel diciendo. Shut the fuck up. No subas. No subas, no subas, no subas, no subas. Cámara lenta, por favor. ¿Ten que darle gusto a los fans? Me va a hacer como mierda Sigámonos poniendo la vida Al final no va a poner nada Pero de todas formas va a quedar constante Al menos tenía que Va a quedar como que Hay que marcha tarde Esa producción sí que está en la mierda Otra vez Que malproducción Que le cuesta poner una repetición Pues nada más solo copias el video Y lo ves a poner Ah sí es fácil Le decís en blanco y negro por favor Pues sí ¿Por qué no? En blanco y negro y lento Con efecto de voz Y le pones una lagrimita a Wario Mientras va caminando ¿Para qué? Y le cambias ropa A la verga no Le pones dos colores de Mario por favor A la verga Por favor Y lo hace más delgado A la verga Y en vez de lava quiero agua La mierda En vez de lava quiero que sea nieve Y atrás un pony En vez de la montaña quiero que sea un bosque Y de fondo Si puedes poner a los personajes de Dota A un lado La puta O de Overwatch ya que está de moda Ya que está de moda Sí Ponga el trasero de la trace Si es que todavía me encuentro Si es que Si es que la Uff Waifu Pégale wey Córrele 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 Estúpido Nada más Es una parte importante del gameplay Que después vamos a tener que regresar Para agarrar más monedas Y poder comprar el siguiente mapa Ay si pero eso no lo pones en el episodio ya wey A la puta Que si que lo ponga y lo repita A la verga Y lo pones en un loop Miren Wario G de Wario Esa bolsa cuando se está moviendo quedó la W también A la puta Todo por hablar El suelito se tira de cabeza ¿Por qué? Ellos dicen estúpidos O sea allí viste que estaba quemando se tiene que estar ahogando Acordate que no Congelado Congelado Era que estaba quemando Era nieve Era nieve Era nieve Ah huevos que si Y en vez de muñequitos que era un pony Un pony ¿Cuál de todos? Dos ponys Dash No los seis ponys ¿Cuál ponys? Los seis ponys Los seis ponys Los seis ponys pero en uno En uno Ajá Holy fuck the shit Les hago polinización Ajá polinización Y ya se acabó el episodio wey Ah que me da huevo por puta Hace como 15 minutos se acabó Esta edición va a estar cabrona en puta madre Ahora puedes salir a la siguiente No acabas de vivir No acabas de vivir Ah pues séntesela ve